En San Carlos de Bariloche del 5 al 8 de abril se realizarán las octavas jornadas argentinas y primeras jornadas del sur argentino de derecho del trabajo y de la seguridad social organizadas por la Asociación Argentina de Derecho y de la Seguridad Social. Informes Avenida Córdoba 1525 Capital, teléfono 45 5727.